Hola que tal de nuevo amigos de AndroidSys, soy Francisco Ruiz una vez más y bueno como veis estoy aquí con el ordenador personal para cumplir una promesa que hice hace bien poquito tiempo y la promesa no es otra que cuando hice el tutorial sobre cómo descargar el último firmware oficial para terminar el Samsung también os dije que os enseñe os enseñaría a usar Odin para actualizar nuestro terminal Samsung de manera oficial sin perder garantías y subir contador de NOX a la última versión oficial disponible en este caso tal y como os dije vamos a actualizar el Samsung Galaxy S6 Edge Plus yo tengo el modelo de Movistar y lo voy a actualizar al último firmware oficial europeo y así de paso le vamos a quitar el firmware Movistar vale así que en la descripción del vídeo voy a dejar enlace a este tutorial de cómo descargar el último firmware y también todo enlace al tutorial nuevo que estoy creando este de actualizar nuestro terminal Samsung a la última versión disponible en este caso es Android 6.0 lo vamos a pasar de Lollipop Android 6.0 vale una vez hecho los preliminares vamos a la carpeta Samsung que es donde tengo todo lo necesario y lo primero que voy a hacer es abrir Odin 3.17 que es la última versión voy a ponerme encima de él y le voy a decir ejecutar como administrador ahora voy a aceptar el permiso esperamos que se abra y ahora vamos a rellenar todos estos campos vamos a la opción BL aquí no me sale la opción de repartición un momento voy a mirar una cosa vale 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 bueno vamos a hacer BL nos vamos a buscar donde tengamos el firmware descomprimido en este caso la carpeta Samsung que la tengo en el escritorio y nos vamos aquí y vamos a seleccionar el archivo primero hemos picado en BL o vamos a seleccionar el archivo BL el que empieza por el mismo nombre vamos a la opción AP y lo mismo seleccionamos AP que es el mismo que empieza por las mismas letras AP es muy importante tener cuidado con esto en esta versión de Odin ya nos indica que no vamos a necesitar el PID porque está incluido en el csc en el tutorial anterior de cómo descargar el firmware os enseñé a descomprimirlo por si lo necesitáis que estáis usando una versión anterior de Odin como veis aquí pone que Odin no responde esto ya me ha pasado antes está efectuando la suma de verificación de este archivo que es el más pesado y bueno va a estar así un ratito vamos a esperar a que responda por sí solo y vamos a seguir con los siguientes pasos vale os voy a enseñar aquí en una pantallita el proceso que tenemos que seguir cuando vayamos a conectar el Samsung vale que primero vamos a tener que habilitar las opciones de desarrollador clicando 10 veces seguidas el número de compilación que está cerca del dispositivo y después vamos a volver atrás entraremos en opciones de desarrollador un nuevo menú que nos salen ajustes y desde ahí vamos a activar el botón de arriba y habilitar depuración USB salimos atrás vale conectamos el Samsung para ver si falta algún driver que instalar lo desconectamos y lo apagamos y encendemos en modo download mediante la combinación de botones volumen abajo más home más power a la vez una vez salga la primera pantalla azul clicamos el botón de volumen arriba para acceder al modo download vale y en ese momento será cuando yo lo conecte aquí cuando ya tenga todos los archivos vale vamos a esperar a ver si acaba de responder Odin y bueno vamos a seguir con el proceso de actualización sin perder garantías y subir contador nox y aprovechando para limpiar para quitar la rom la rom movistar el firmware movistar y actualizarlo a la versión internacional Android 6.0 como veis ya se ha colocado el archivo ya responde nos vamos a cp y seleccionamos el archivo cp esperamos que lo incluya y por último el archivo csc clicamos le damos abrir y esperamos a que lo incluya vale aquí el log serán las opciones que va a ir pasando y ahora simplemente ya tenemos el terminal en modo download lo conectamos al dispositivo como veis al conectar el dispositivo en modo download se están acabando de instalar los drivers necesarios instalando gadget serial vale como veis vamos aquí vemos que no haya nada más que instalar y simplemente ahora quedará que ahora quedará estoy mirando la cámara que no se haya parado bien pues ahora quedará como veis en las imágenes de clicar en el botón start le damos al botón start y como veis ahora está funcionando perfectamente aquí tenemos el progreso y aquí la barrita ahora está escribiendo en system y aquí vemos el progreso del flasheo del dispositivo todo ello sin perder garantía y sin subir contador flasheo ya que es una rom oficial samsung que nos va a actualizar nuestro samsung galaxy s6 edge plus modelo g928f android 6.0 ahora no hay que decir que hay que esperar aquí sentaditos al lado del ordenador sin tocar nada de nada sin que se nos desconecte el teléfono no estirar del cable tener mucho cuidado evitar que el ordenador entre en modo suspensión modo hibernación etcétera etcétera y hasta que el proceso termine si ahora lo paráramos tendríamos un bonito ladrillo tendríamos un brick que sería muy difícil de reparar así que hay que tener cuidado estar aquí que no salte el salva pantallas del ordenador que no se apague que no se reinicie para instalar las famosas actualizaciones de windows que no entre en modo de hibernación o de descanso etcétera etcétera vamos a esperar sin tocar nada vale hasta que el proceso termine yo le voy a dar aquí una pequeña pausa vale y vamos a seguir cuando el proceso esté más avanzado calculo yo que puede tardar aproximadamente unos 5 minutos vale voy a darle pausa bien seguimos aquí como veis ya va más o menos por la mitad del proceso llevamos unos 2 minutos aproximadamente sigue escribiendo en system que la partición donde más donde más se entretiene odin en flashear y bueno lo dicho vamos a tener que esperar sin tocar nada ya veis el proceso que está siguiendo en el teléfono que también tiene una barra de progreso en la pantalla de download in y bueno vamos a esperar muy importante sin tocar nada y no os vayáis del ordenador no vaya a ser que os entre en modo doble a reposo etcétera etcétera estaros sentados que son cinco minutitos y hasta que odin no nos dé el pas que todo ha salido correcto no hay que tocar nada de nada vale seguimos con el proceso y bueno vuelvo a hacer una pequeña pausa y volvemos cuando el proceso esté un poquitín más avanzado ya parece que esto ha pillado velocidad ahora ya va como veis aquí ya está flasheando la partición user data y bueno la barra de progreso está casi al final vamos a esperar el terminal la barra de progreso del terminal de Samsung Galaxy S6 Edge Plus también está casi al final vamos a esperar un poquito y ya rematamos la faena ahora está instalando el modem caché hidden reset y como veis ya odin aquí nos ha dado el pas y el terminal se está reiniciando con la pantalla de bienvenida Samsung Galaxy S6 Edge Plus y el logo de android esto ya lo podemos cerrar como veis aquí y ahora simplemente esperar que el proceso de actualización termine en nuestro S6 Edge Plus y como termine pues tenemos el terminal totalmente limpio no vamos a tener ningún archivo ninguna foto ningún archivo de música todo lo que teníamos se ha borrado y lo tenemos actualizado a la última versión oficial android 6.0 1 android m oficial el firmware oficial Samsung como veis se ha apagado se ha vuelto a reiniciar esperamos a que se reinicie y no tocamos nada ni siquiera desenchufado el cable hasta que el terminal se reinicie por completo y nos salga ya la pantalla de bienvenida de android donde vamos a tener que configurar todos los aspectos vale voy a esperar un poquitín más para que para que lo veáis aquí sale ahora el logo de Samsung y bueno lo dicho esperar a que se reinicie por completo y ya tendremos que configurar nuestras contraseñas wifi nuestra cuenta de google etcétera etcétera e instalar las aplicaciones que queramos ya que terminar a hemos hecho una instalación completamente limpia vamos a esperar unos segundos más que lo veáis ya encender que todo ha ido correctamente y los pasos a seguir son los que os he enseñado en el vídeo lo principal que no habéis visto muy importante es tener instalado los drivers oficiales de Samsung como veis ahora sale aquí en polaco o vete a saber que simplemente voy a poner mi PIN le damos a OK desbloqueamos y ahora bueno simplemente vamos a buscar el idioma español España le damos a iniciar clicamos a iniciar y bueno pues ahora ya tenemos que configurar nuestras redes etcétera 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 espero les haya gustado el tutorial les haya ayudado y bueno este es el proceso a seguir para actualizar el S6 Edge Plus a la última versión libre europea y bueno el proceso a seguir vía Odin es igual para cualquier terminal Samsung así que si les ha gustado el vídeo por favor un buen like para que la comunidad siga creciendo día tras día